Vamos a enlazarnos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene información sobre la caída de un árbol en circuito interior. Javier, buenos días. Adelante con el reporte. Hola Mario, ¿qué tal? Excelente mañana. Te saludo con gusto. Efectivamente, Mario, cerrada la circulación del circuito interior, justamente el río Chirubusco, entre la viga y la avenida de las Torres. Esto debido, como lo mencionas, a la caída de un árbol. Aparentemente, Mario, pues la rama se pudrió, no aguantó y desafortunadamente se partió incluso el tallo en dos. Afortunadamente no lesionó a ninguna persona, a ningún vehículo, únicamente daños en los cables de energía eléctrica. Y es por ello que han llegado elementos del heróico cuerpo de bomberos a seccionar este árbol y también personal de la Comisión Federal de Electricidad para tratar de bajar la energía eléctrica. Son cables de alta tensión y es por ello que han tenido que, primero que nada, hacer el corte al suministro de energía. Y posteriormente van a tener que también reparar los daños que hay en el cableado. Pero afortunadamente, reitero, no hay personas lesionadas y ya esta cuadrilla de trabajadores apoyados con una sierra, pues se lo están seccionando. Sin embargo, pues todavía lo que nos han mencionado, pues es que tardarán al menos otros 40 a una hora minutos, porque pues es un árbol bastante grande, tiene una altura aproximadamente de 25 metros de altura y es por ello que está cerrado, pues todo el circuito interior. Desde la zona de la avenida de la zona, no podrán avanzar hacia la zona de la viga, hacia el eje 3 oriente. De preferencia, utilizar los carriles centrales del circuito interior es la mejor opción, aunque pues ya vamos a encontrar carga vehicular. Esto es para quien se dirige hacia la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y reitero, pues los cortes a la circulación a partir de la viga en los carriles laterales debido a la caída de este árbol. De momento, es el reporte que tenemos, Mario. Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias y buen día, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Excelente mañana. En otro punto del circuito interior, aquí en la Ciudad de México, un tráiler descompuesto. Está ocasionando tráfico. Allí se encuentra mi compañero Isidro Corro. Cuéntanos, Isidro. Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, un gigantesco estacionamiento se encuentra convertido esta mañana en el circuito interior Río Consulado para quien viene de la raza con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. Por ese tráiler que tenemos en la imagen, quedó descompuesto en los carriles laterales de esa importante vía. Exactamente en la subida del Cerro del Peñón de los Baños. Ya llegó una brigadier. Ahí la tenemos en la imagen. Está haciendo maniobras para tratar de mover esta pesada unidad. Y la circulación, por lo pronto, muy afectada, repito, sobre el circuito interior. Para la gente que viene, sobre todo, pues, de Insurgente del Norte, Eduardo Molinda, con rumbo hacia la tercera en la aérea. Aquí tenemos una patrulla de tránsito. Está cerrando la vialidad en los carriles laterales. Y aquí la alternativa, amigos, hay que utilizar la zona de la 503. Esto para que viene, sobre todo, de Farfari Hidalgo, con rumbo hacia la zona del aeropuerto capitalino. Otra opción en el régimen norte, traigan ayuda para quien se desplaza hacia el oriente de esta capital. Mario, el reporte que tenemos esta mañana. Gracias, Isidro. Estamos al pendiente. Buen día. Muy buenos días.